Siempre peleando uno con el otro hasta que no queda nada más ¿Y por qué tiene que ser así? No lo entiendo, lágrimas que ya no quedan Quiero huir de este dolor, soñar otra cosa Y te conocí en un día cualquiera Con un gran secreto que esconder Mientras que fingía ser normal Qué extraño, encontré lo que buscaba Un sitio al que pertenecer Y dónde ser yo misma Y de repente pasó Hubo algo que nos unió Ese lazo de amor que llegó al corazón Vamos a casa, descansa Que hablo esta noche para cenar Esto es lo que ha pasado hoy Esta rutina es la que quiero Cada día con los dos Nuestra comedia es la mejor Hasta la noche quiero bailar Me hace volar el nero sonreír Sé que mañana volverá a ser Un día genial Y si queréis enteraros de las últimas novedades de Cotoband Seguidnos en nuestras redes sociales Os esperamos allí Eso es todo por hoy Hasta la semana que viene